Buenas noches, Daisy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle. Marvin Alfaro le saluda. Gracias, mucho gusto, señor Alfaro. Daisy, recién nos aquí ya disponible para escuchar la introducción. Perfecto, bienvenida. Vamos a esperar a los demás colegas que puedan sumarse a eso de las siete y que podamos, en este caso, tener un curso muy agradable, ¿verdad?, de emprendedurismo y que podamos, en este caso, aprender para aquellos que somos emprendedores, ¿verdad? Así es, de acuerdo. Un gusto saludarle. Encantada de saludarle, gracias. Y ahí ya lista, disponible. Perfecto, gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias. Quedamos pendientes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, María Leticia. Qué gusto saludarle. Mi nombre es Marvin Alfaro. Mucho gusto. Fíjese de que trato de, bueno, ahí al chat del grupo envié mi captura de cómo me aparece en la plataforma. Y no aparece con el nombre suyo. No, cómo no, es que yo estoy con inglés nivel, ¿cómo es? Nivel 2. ¿2? Ajá, en el módulo 1. Entonces, sí me aparece ahí la cartilla de... El emprendedurismo. Ajá, pero no puedo entrar. Bueno, lo que vamos a hacer es que déjenme, yo ahorita voy a mandar un correo y le voy a informar a los colegas que están viendo, probablemente sea algún problema técnico, ¿verdad? Que de repente no se habilita, a veces puede ser internet, ¿verdad? Pero délo por seguro que le vamos a resolver y vamos a tratar que en este caso podamos tener acceso. Van a estar grabadas ahí en la plataforma nuestras clases. Ok. Y vamos a tratar de, para los que somos emprendedores, ¿verdad? Vamos a tratar de que tengamos algo nuevo, ¿verdad? Con fundamento y que tengamos herramientas para aquellos que hemos, hace ya algunos años hemos iniciado con nuestro proceso emprendedor o si están por iniciar, ¿verdad? Que podamos fortalecerlo. Yo realmente siempre he emprendido, pero para alguien más. Ah, bueno. No, no para mí. Entonces, este. Pero es buena señal, entonces. Que quiero aprender a hacerlo para mí. Hoy vamos a tratar en este caso de poder llevar a cabo eso, sí, porque siempre pasa eso, ¿verdad? Que de repente algunos, algunos hemos estado y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Pero es bonito también el reto de, de, de tener el proyecto propio y eso vamos a tratar de que se, que se bosqueje en todo nuestro proceso, ¿verdad? De estas dieciséis sesiones que vamos a tener, no vamos a olvidar realmente cómo fundamentarlo, ¿verdad? Porque a veces nos piden, explique, ¿y cómo es eso? Y a veces a uno le cuesta un poco explicar por qué uno dice y por qué área me voy, por qué lado me voy, ¿verdad? Y cómo explico esto. O de repente alguien le pide razón o de repente uno necesita fondos, ¿verdad? Y no, y no haya cómo hacer. Entonces vamos a tratar, pero también vamos a vincular con la parte tecnológica. Vamos a estar visitando un poco lo nuevo, ¿verdad? En tecnología, porque a veces fíjese que dejamos de lado herramientas que son gratuitas, vitales, fáciles de hacer. Ahora mire, estoy haciendo un estudio de cuáles son las herramientas y cuánto tiempo nos lleva a utilizar y me estoy sorprendiendo porque de repente uno piensa que son difíciles de entender y no. Ahora ha venido algo sencillo, práctico, ¿verdad? Entonces, sin que esto sea algo engorroso, ¿verdad? Porque antes había que hacer muchas cosas, ¿verdad? Había que hacer muchas cosas y eso en determinado momento. Vamos a aprender juntos, ¿verdad? Yo hace mucho tiempo comencé con el emprendedurismo, pero nos lanzamos, ¿verdad? Ahora estamos en diferentes áreas, siempre con una empresa, ¿verdad? Yo tengo una empresa que comencé con cero, fíjese, 500 dólares tenía cuando comencé. Y con eso paga el alquiler, ¿verdad? Del local, ¿verdad? Del local y comenzamos y ahora ya hace esos ocho años, ¿verdad? Y hay 58 personas tenemos ahí ya vinculadas directamente. Y vamos a ver y en otras áreas, ¿verdad? Vamos a aprender. Yo he estado así, sigo estando así como usted, María Leticia, que de repente también en este caso para otras personas estamos, ¿verdad? Sí. Esperemos que en este caso durante todo el proceso aprendamos. Ya se nos sumó Karen, ¿verdad? Karen, ¿verdad? También va a estar con nosotros. También veo a Elizabeth Francia también, a Daisy, ¿verdad? Vamos a tener, yo creo que vamos a tener algo bonito, ¿verdad? Esta parte de aprender y vamos a ocupar esa mentoría inversa, ¿verdad? Que es el poder enseñar lo que de repente conocemos, alguna experiencia que tengamos, pero también poder aprender, ¿verdad? Es una mentoría inversa. Poder compartir las experiencias, ¿verdad? Eso, eso, eso nutre. Vamos a ocupar educación andragógica, educación para adultos, ¿verdad? Eso nos va a ayudar. Muy bien. Lo que le aseguro es que no se va a aburrir en la sesión. Eso sí, le aseguro que no se va a aburrir. Que termine, termine y déjeme despierta, porque después voy dos horas en inglés y ya no. Le va a pedir al profesor que sea el enfoque de emprendedurismo también en inglés, le va a pedir. Karen Lisset, ¿cómo está? Mira, estamos platicando aquí con María Leticia. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Karen? Quizás no se escucha, Karen. Tiene problemas con el audio. Quizás, ¿verdad? Karen, ¿nos escucha? Quizás se ha de tener. No le escuchamos, Karen. O si no se escucha. Creo que no. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Pasa que es una hora pico, ¿verdad? Estamos a cuatro minutitos, pero ya está Daisy, ya está Elizabeth, ya está Karen y usted, María Leticia. Que usted sí me escucha perfectamente, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo vamos en inglés? Cuénteme, ¿cómo va en inglés? Bueno, mi cerebro lo habla perfecto. ¡Ay! Me gustó eso, fíjese. Mi lengua no. Me gustó. Fíjese que eso no se me había ocurrido. Ese está bueno. Se lo voy a robar, fíjese. Se lo voy a robar para aplicarle. Mi lengua, mi mente lo habla perfecto. Mi lengua no. Ese aforismo se lo voy a robar. Se lo voy a robar. Lo tengo claro en mi mente, pero en mi boca no, ¿verdad? Entonces, ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Karen, ahora sí nos escucha, Karen. Hoy sí, hay que activar el micrófono ahí, Karen. Hoy sí, ya veo que sí no. Ajá, hoy sí. Tiene audición. Qué bueno, qué bueno. Estamos ya tres minutitos de poder. Vas a ver que va a estar interesante. Se nos está sumando también Dora Elizabeth Flores. Dora Elizabeth Flores Méndez, bienvenida. ¿Verdad? Es un placer. ¿Verdad? Estamos platicando acá sobre que lo tenemos en el cerebro, pero a veces la lengua no quiere. No quiere. Dora Elizabeth Flores Méndez, qué gusto saludarle. Mi nombre es Marvin Alfaro. Voy a estar con ustedes en este curso. Mucho gusto. Un placer. Emprendedurismo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en emprendedurismo? Y qué bueno, también va a estar Concepción Marina. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Concepción? Qué gusto saludarle. Gracias, igual. Un placer acá esperando a los colegas. Allá tenemos a María Leticia, a Karen, a Dora Elizabeth, a usted, a Daisy Elizabeth. También la tenemos acá. A Elizabeth Francia. También la tenemos por acá. Y en un minutito vamos a emprendedurismo, ¿verdad? Para los que me están escuchando, mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes. Y vamos a tratar de poder aprender, ¿verdad? Mutuamente, ¿verdad? Esto es un aprendizaje. Vamos a ocupar metodología andragógica, ¿verdad? Educación para adultos, ¿verdad? Porque a veces es el que el tutor esté únicamente hablando, no va a funcionar. Si vamos a construir y vamos a combinar aquellos paradigmas, aquellas cosas que de repente nos dicen, mire, lo tecnológico no me hable a mí mucho. Eso lo vamos a botar y vamos a ocupar algo que se llama inteligencia artificial. Vamos a hacer cosas, ¿verdad? Prácticas, algo que nos sirva. Y vamos a ir construyendo el proyecto, ¿verdad? Vamos a ir construyendo o si ya tiene usted su emprendedurismo, o sea, su proceso de emprendedurismo, pues fortalecerlo, ver qué es lo que tiene, ver cómo lo vamos a concluir. Su servidor es un emprendedor, ¿verdad? Es un emprendedor. Hemos estado en diferentes gestiones y facetas. Y hace ocho años comenzamos una aventura. Tenemos una empresa. Comenzamos con 500 dólares, le estaba diciendo a María Leticia, ¿verdad? Y no teníamos, ¿verdad? Por cierto, no habían vidrios en ese momento, en ese local que teníamos, ¿verdad? Creo que todos comenzamos así, ¿verdad? Empezó a invertir hasta en la infraestructura de lo que alquiló. Sí, porque le pusimos vidrios en el aire porque no tenía, ¿verdad? Entonces yo contestaba el teléfono, ¿verdad? Y ahora ya sobrepasamos, estamos ya casi llegando a las 60 personas que estamos laborando ahí, ¿verdad? Después de ocho años más o menos. Dios ha sido bueno y vamos a compartir y vamos a aprender todos mutuamente, ¿verdad? Porque vamos a ocupar mentoría inversa, ¿verdad? Vamos a compartir, pero también vamos a expresarnos nosotros para que los demás aprendan de las experiencias, ¿verdad? Este es un programa así de primer mundo, ¿verdad? Tratando de escuchar a los demás en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿verdad? Ahí hay que sacar el máximo provecho. Bueno, ya veo que están la mayor parte, se están sumando. Carla Sofía, bienvenida. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Acá platicando sobre emprendedurismo. Muy interesante el tema. ¿Qué tal? ¿Tiene algún proyecto usted? ¿Maneja alguna tarea de esas que de repente nos da ese sueño maravilloso? Sí, sí tengo, pero es casi que un hobby favorita. Bueno, vamos a tratar de que ese hobby de repente esté más allá del hobby, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar de eso y aprender todo, ¿verdad? Sí, es la idea. Y eso nos va a permitir de repente tener algo presente. Mi nombre es Marvin Alfaro, ¿verdad? Voy a estar con ustedes y es un honor, un placer. Gracias, Carla. Y ya está Paola, Elena también. Bien, ya estamos la mayor parte. Siempre suplicarles en este caso que vamos a tratar de esperar un par de minutitos únicamente a ver si se suman los demás colegas y colegas, ¿verdad? Y podamos en este caso iniciar. Vamos a tener sesiones muy, muy interesantes. Entonces, nos vamos a permitir el estar dentro de ese proceso, ¿verdad? De poder construir, compartir, establecer, escuchar. Qué tan importante es escuchar, ¿verdad? Cómo lo ha hecho alguien más. O de repente algunas cosas que otras personas han o están haciendo. Pues a mí me ayudó mucho escuchar a otras personas, ¿verdad? Hay cosas que funcionan, ¿verdad? De otros, hay cosas. No hay una fórmula mágica. Vamos a ver ejes, ¿verdad? Sobre los cuales hay que trabajar. Pero no hay una varita mágica de decir, ¡ting! Hagamos esto, hagamos aquello. Sino que vamos a tratar de darle un enfoque. Siempre al final trataremos... Se pasa lista, ¿verdad? Para los que se están sumando. Tatiana, la veo acá. En lo mayor de lo posible, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Insafor nos solicita siempre el poder tener sus cámaras encendidas. Porque ellos hacen una supervisión, ¿verdad? A través de Inglés Corporativo. Les saludamos. Mi nombre es Marvin Alfaro. Voy a estar con ustedes. ¿Verdad? Y va a ser un honor, ¿verdad? El poder compartir. Vamos a hablar de emprendedurismo. Y vamos a ir montando, ¿verdad? Y si tenemos un proyecto, ¿verdad? Poder ir ajustando algunas estrategias, algunas acciones, algunas herramientas. Yo quiero en este caso compartir, en este caso, algunas herramientas que están de moda, ¿verdad? Están de moda, digo yo, de moda porque eso es lo que se está hablando, ¿verdad? Nelly Andrade, bienvenida, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes, ¿verdad? Y espero que en este caso podamos tener algo que nos sume, que nos multiplique en todos los sentidos, ¿verdad? La clase la vamos a dividir en dos momentos. Va a haber una conferencia que su servidor se las brinda, ¿verdad? Voy a participar con una ponencia directamente sobre una experiencia propia, ¿verdad? Un enfoque de contenido directamente. Luego de eso, ¿verdad? Del enfoque, vamos a pasar lista. En el pasar lista, yo le voy a nombrar a usted. Y usted, al momento que esté pasando lista, yo le voy a decir con qué se queda. Y cuando yo le diga con qué se queda es qué le llamó la atención de lo que de repente hemos hablado. Nos encantaría escucharle, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de qué es emprendedurismo y sobre qué se fundamenta. ¿Qué cosas deben estar en nuestro proyecto? ¿Qué cosas deben estar en cada una de las etapas que nosotros estamos experimentando? Para aquellos que hemos comenzado, me imagino que al igual usted se va a identificar conmigo, que hemos comenzado de cero, ¿verdad? Y que desconocíamos algunas cosas o desconocemos algunas cosas. Y algunos nos comenzamos, creo que por ahí lo decía una colega, como hobby. Pero de repente se nos convirtió en nuestra proporción de vida, ¿verdad? En nuestro sueño. Y por supuesto, nuestros alicientes. Entonces, vamos a tener dos momentos. Uno donde su servidor comparte una conferencia, ¿verdad? Va a ser la primera metodología. La segunda va a ser donde paso lista. Y usted, en este caso, me indica con qué elementos se quedan. Algunos elementos que van a ser vitales en la clase es su participación. Recuerde que INSAFOR nos pide el tener su cámara habilitada. ¿Verdad? También nos pide su presencia durante los 60 minutos que dura la clase. Y, pero sobre todo, vamos a tratar de mezclar metodología andragógica. Educación para adultos. Es decir, que al final usted sepa que no se va a aburrir en esta clase, sino todo lo contrario, vamos a aprender. Habrá veces que su servidor, como el día de ahora, comience con una ponencia, pero habrá veces donde podamos iniciar hablando claramente de preguntas, como por ejemplo, algunos tienen proyectos, ¿verdad? Ya establecidos o que los están estableciendo, que nos hablen un poco sobre eso. Vamos a tratar de que toda esta gama de nuestras clases, pues podamos aprender todos, ¿verdad? Hay algo que se llama mentoría inversa. Es decir, el poder aprender, pero también poder enseñar. Todos tenemos algo que enseñar, ¿verdad? Y yo recuerdo que al escuchar a los demás nos nutre el poder entender, precisar. Los detalles son importantes, ¿verdad? En el emprendedurismo los detalles, como por ejemplo, en los detalles de costos. Los detalles de costos son importantes. La planificación es importante. Y ya la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, solo estoy tratando de darle espacio a los colegas que todavía no se han conectado. Cecilia del Carmen, bienvenida, ¿verdad? Un gusto saludarle. Hola, buenas noches. Gracias, igualmente. Un gusto. Un placer. Mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes en este módulo, ¿verdad? Un placer. Evelyn Lisette Juárez también, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Es un placer. Vamos a estar con el curso de emprendedurismo. Es un curso magnífico. Es algo que siempre debe estar en nosotros y nos va a impulsar. Le dejaré de vez en cuando alguna que otra cosa que pueda investigar. Hay tres cosas que vamos a impulsar en este curso. Uno es el autoconocimiento. Y usted me va a entender claramente. ¿Qué es el autoconocimiento? Que nosotros busquemos el conocimiento por nosotros mismos. Y esto nos va a permitir generar un buen intercambio. El segundo es que haya una autoexploración. ¿Y qué es esto? Que podamos buscar fuentes, ¿verdad? De dónde pueda venir la forma de hacer las cosas. Y la tercera es que podamos autoformarnos. ¿Verdad? La autoformación que significa es la mejor que hay en la vida. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos algo de manera tal? Indudablemente este va a ser el esquema. Y trataremos que durante estos 60 minutos poderle sacar provecho a todas las áreas que podamos en este caso abordar. Yo le suplico que tenga la confianza cuando haya algún término, cuando haya alguna herramienta, cuando haya algo de repente que su servidor diga que no esté claro o que de repente quiera que se amplíe participar. Para los que se van conectando, explico nuevamente, rápidamente la metodología. Va a ser una metodología práctica, pragmática, nada de aburrida, todo lo contrario. Vamos a explicar, iniciaremos normalmente así. Yo tendré una ponencia sobre lo que es emprendedurismo. Mostraré algunas de las cosas que debemos de tener claro en el emprendedurismo. Y luego pasaremos en la lista de asistencia que nos pide INSAFOR y a través de inglés corporativo. Cuando yo le nombre a usted, usted nos va a compartir qué le pareció la ponencia, con qué se queda, qué elemento a usted le es más importante y poder relacionarlo con el proyecto que usted tenga. En la clase trataremos de ir formando, fortaleciendo, estableciendo bases sólidas del proyecto suyo. Por eso será importante el tener las tareas que serán prácticas. Ninguna tarea será de decir, ay, no, tengo que hacer esto. No, no. Usted va a decir, me encanta esta tarea porque esto me va a servir. Eso es lo mejor, ¿verdad? Que nos pueda servir y que nos pueda sumar. Por ejemplo, nos vamos a meter un poco con herramientas de inteligencia artificial que son gratuitas. Nada de paga, ¿verdad? Nada de paga. Entonces, su servidor está haciendo un pequeño estudio, ¿verdad? De todas las herramientas de inteligencia artificial para la micro y mediana empresa. Estamos en este caso y esto lo vamos a sumar. ¿Qué la podemos ocupar? Por ejemplo, hoy veremos una, verla para que usted pueda investigarla y que le va a ser útil a usted. ¿Verdad? Le va a ser útil. ¿Verdad? Y eso en determinado momento nos va a permitir ir renovando nuestro proyecto, avanzar en aquellas cosas. Fíjese que es curioso. Hace ocho años yo inicié con un proyecto que ahora lidero, ¿verdad? Y les decía a los colegas, iniciábamos con un proyecto muy sencillo. Pero durante toda esa etapa ha habido necesidad de observar, escuchar, buscar, ¿verdad? Por supuesto, a veces también pensar, analizar, qué hacer, qué no hacer. Hemos ocupado todos los sentidos y por supuesto toda la disposición. Nos encantará el poder escucharles a ustedes. Por eso, nuevamente repito, para los que se van conectando, veo por ahí, no sé si voy a pronunciar bien. Si al caso no pronuncio bien sus nombres, corríjame, por favor, ¿verdad? Va a ser un gusto el poderlo hacer bien. Y Inedda, ¿es así? Inedda Romero, ¿lo estoy pronunciando bien? Buenas noches. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Hola, hola. Inedda. Inedda, ¿así? Ah, sí. Ok. Ok. Lo logramos entonces a la primera, ¿verdad? Así es. Un gusto, ¿verdad? Vamos a estar. Y me permito entonces decirle metodología para adultos. Voy a exponer algo que traemos acá para que tengamos un punto de encuentro todos, que todos manejemos los mismos conceptos, manejemos las mismas herramientas, y luego pasamos lista, y al pasar lista, usted me dice con qué se queda, y también le escuchamos a usted. Y me dice, por ejemplo, me voy a presentar yo, esto es lo que va a hacer después de la ponencia mía. Mi nombre es Marvin Alfaro, ¿verdad? Yo soy un emprendedor, ¿verdad? Hace ocho años comencé con mi emprendimiento, y ahora el emprendimiento depende de más de 50 personas, ¿verdad? Que trabajan con este servidor, ¿verdad? Nos dedicamos a alrededor de 13 áreas, ¿verdad? En el área de capacitación, formación, acreditación, y por supuesto, consultoría directamente. Tenemos una cartera de clientes arriba de 63 empresas con las cuales estamos trabajando. A nivel en El Salvador, hemos incursionado en Guatemala, y estamos incursionando en este momento en Honduras, ¿verdad? Y estamos explorando, en este caso, todas las... Pero me encanta saber sobre los emprendedores, porque, ¿sabe usted? Cuando escuchamos a un emprendedor, tenemos la esencia de aprendizaje. Entonces, hay gente que de repente tiene ideas fabulosas, y no ha tenido la oportunidad de poder desarrollar. Entonces, vamos a tener esa oportunidad. Después de la conferencia, le escuchamos, y así como yo me estoy presentando, Marvin Alfaro, ¿verdad? Usted lo va a hacer. ¿Le parece repetirles a los que están conectándose a esta hora que siempre es importante tener su cámara encendida? Es parte del requisito que nos pide Insafor. Y si me permiten, en este caso, poder compartir lo que este día traemos directamente, vinculado para lo que es el área de emprendedurismo. Es una área que me encanta a mí. Aquellos que de repente estamos en esto, ¿verdad? Y que hemos salido adelante a través de esfuerzo, ¿verdad? Y directamente vinculados a ello, pues, indudablemente es algo agradable el poder. Vamos a ver un poco cuál es, ¿por qué debemos hablar de emprendedurismo? ¿Por qué? ¿Y cuál debería ser nuestro enfoque? Los enfoques nos permiten analizar qué hacer, ¿verdad? Un enfoque es aquello, la palabra enfoque viene de lo que son las cámaras. Las cámaras, en este caso fotográficas, trajeron esta palabra. Y el enfoque es tener, en este caso, una visión clara de qué hacer. Entonces, vamos a tener una conceptual... ¿Para qué nos sirve, Marvin? ¿Para qué me sirve a mí un concepto? Pues, para entender a qué nos dedicamos. Porque cuando un banco, porque cuando algún cliente nos pide... ¿Y usted qué hace? Entonces, hay que definirnos nosotros sobre lo que hacemos. Eso nos va a permitir, en determinado momento, que de repente pueda haber una posibilidad de explicarle a alguien nuestro proyecto de una mejor manera. Entonces, eso es más que aprenderse un concepto. Quiero que se bote esa idea. Ay, no, vamos a aprender un concepto. No. Vamos a definir nuestro proyecto. Y durante todas estas clases vamos a tratar de ver cómo fortalecer nuestros proyectos, que ese es el objetivo, con herramientas, con acciones. Vamos a diseñar estrategias. ¿Cómo puedo yo, en este caso, diseñar estrategias claramente? Y sobre eso. Déjeme, entonces, plantearle lo que en esta noche vamos a hacer. El objetivo de esta ponencia va a ser conocer el emprendedurismo, cómo lo definimos y cuál es el enfoque que deberíamos de tener. Nuestra meta va a ser describir el emprendedurismo, pero también describir el enfoque. Es decir, qué áreas son, qué ejes son los que se utilizan. Y al final, ¿qué vamos a buscar después de los 60 minutos? Que usted y yo tengamos una competencia. Es decir, que seamos capaces de identificar la definición de emprendedurismo para que yo pueda definir mi proyecto, ¿verdad? Y todo emprendedor debe poder definir qué es lo que hace. Mire, yo vendo. No, 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 no. Usted hace más que eso. Usted da una solución. Y, por supuesto, que tenga claridad sobre las cosas que tiene. Iniciemos, entonces, definiendo lo que algunos han llamado como la base del emprendedurismo. El emprendedurismo o emprendimiento, algunos llaman de esa manera este proceso, se refiere a la acción de identificar oportunidades. Y yo quiero que usted sobre eso fundamente lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Y cuando alguien le pregunte, ¿y qué se dedica? Ajá, yo tengo una oportunidad para ti. Ni te imaginas lo que yo tengo para ti. Es una oportunidad. Y las oportunidades, en ese sentido, siempre son puertas y ventanas abiertas para nosotros. Entonces, eso es una acción de identificar oportunidades. Las oportunidades nos van a permitir crecer, desarrollar, y no solo crecer y desarrollar, sino evolucionar, que eso es lo que vamos a perseguir en esta clase. ¿Qué es evolución? Cambiar de un estado a otro estado. Al inicio hacía esto, ahora ya no lo hago. Nosotros al inicio hacíamos todo en papel, nos hemos digitalizado por completo y nuestro costo bajó alrededor del 28%. Entonces, todo lo que tenemos ahora, a excepción de aquellos que nos piden como normativa que tengamos que tenerlo en papel, ¿verdad? Pues, en este caso nos permite. ¿Y qué es ese emprendedurismo o emprendimiento? Hay que desarrollar ideas. ¿De dónde vienen las ideas? Las ideas, un señor dijo que las ideas venían de la creatividad. Y él dijo también que si usted y yo no teníamos creatividad, es porque no había imaginación. ¿Cómo así, Marvin? Primero hay que tener imaginación, después creatividad, y eso desarrolla una idea. Este señor se llamaba Walt Disney. Y él dijo eso, que para desarrollar una idea, hay que tener imaginación. ¿Y cómo, Marvin? Yo soy una persona, me puede decir usted, que tengo mucha imaginación. Perfecto. La imaginación viene de los sueños. Y la imaginación baja a la creatividad en hacerlo en algo concreto. Y cuando ya lo pasamos a lo concreto, a lo operativo, esa es la idea. Y, por supuesto, yo quiero que se lleve esto en esta clase. Crear soluciones innovadoras para satisfacer necesidades de la gente. Si usted se lleva esto, usted cada vez en su proyecto, que usted vaya a realizar cualquier cosa, ¿y cómo puedo hacer esto? Usted pueda, en este caso, repetir esto. Voy a crear una solución diferente para la gente, para que la gente esté contenta. Voy a crear una respuesta a esa necesidad que la gente no ha visto, no ha percibido. Y lo voy a hacer específicamente en un mercado, en estas ciudades, en estas áreas. Y estas van a ser las cosas que voy a hacer. Esto implica que debemos tener una actitud concreta, correcta, de poder crear soluciones. ¿Sabe cuál es el inconveniente muchas veces del emprendimiento? Es que no crea soluciones. Solo quiere vender. Y usted debe de crear soluciones. La venta debe ser una solución, en este caso, pero tiene que saber, ¿y qué va a solucionar? Una necesidad. ¿Qué es la necesidad? Por ejemplo, ¿por qué se venden hamburguesas? Hoy, por cierto, me comí una muy rica del Wendy's, ¿verdad? Se apetece a esta hora, ¿verdad? Una del Wendy's, ¿verdad? Ya vamos a enviar las direcciones, ¿verdad? Y vamos a sortear quién quiere, ¿verdad? Una hamburguesa. O si no, vamos a llamar. Yo tengo un buen amigo, por cierto, ¿verdad? Les recomiendo el restaurante de él. Me van a regañar, ¿verdad? Sin que nos dé... Nos debe dar... Bueno, él dijo que nos iba a dar el 10% si mencionaban, ¿verdad? Dígale... Marvin Alfaro me dijo que viniera a comer. Se llama Swagat, comida hindú, ¿verdad? Está en Soho, por si quieren ir a comer, ¿verdad? Muy rica la comida, tal vez ya han ido algunos, ¿verdad? Hay que ir a probar, ¿verdad? Hay que ir a probar, ¿verdad? De todo. Y hay que tener una buena actitud. ¿Sabe cuál es el...? Yo estuve hablando el día de ahora con un grupo de emprendedores y me decían, ¿cuál es el mayor error del emprendedor? Bueno, hay varios, pero uno es darse por vencido rápidamente, ¿verdad? Las cosas realmente no salieron como... Siempre pasa así. Siempre pasa así. Yo trabajo con personas que son los dueños de las empresas, ¿verdad? Algunas empresas medianas, grandes, algunas, en este caso, empresas muy particulares. Algunos de ellos, una buena cantidad, son extranjeros y con ellos hay que tener una buena actitud siempre. Algunas veces salen enojados, algunas veces no les gusta lo que uno hace y hay que tener esa habilidad de asumir riesgos, pero hay que calcularlos, ¿verdad? Con el objetivo de establecer y operar un negocio y nuestro proyecto sea sostenible. Vamos a ver eso, vamos a tratar de hacer eso. Ya sea como alguien independiente o dentro de una organización, ¿verdad? Estábamos hablando con algunos de ustedes al inicio, ¿verdad? Que eso es parte del proceso que debemos de tener. Y hay algo que nunca se nos debe de olvidar. Nuestro proyecto debe tener creatividad siempre. Y ya dijimos que la creatividad proviene de la imaginación, ¿verdad? La imaginación. Yo pedí hace dos semanas, pedí a una tienda digital, por cierto, que acababa de comenzar, es un proyecto de emprendimiento, pedí en este caso un producto. Y ¿sabe qué? Le voy a ser bien honesto. El producto no me agradó tanto, pero me agradó tanto el empaque, cómo habían preparado las cosas. Y me fascinó cómo lo habían hecho. El olor que tenía era increíble. Era importante. La creatividad para nuestro proyecto significa que hay que soñar, hay que explorar, hay que ver cómo se hace. Cada vez que yo veo un emprendimiento, yo me pongo con mi teléfono y empiezo a notar qué es lo que lo están haciendo, cómo ha hecho alguien, ¿verdad? Este día alguien me decía que estaba haciendo un emprendimiento directamente, directamente, solo con envíos. Él está, en este caso me dice, si eso ya funciona, pero él tiene la particularidad de que ofrece empaques, ¿verdad? Está, en este caso, tratando de incluir eso, de ofrecer un empaque, lo envía a través de él, él contrata a alguien y, en este caso, tiene la particularidad de tener una identidad. Me parece a mí genial, ¿verdad? Y debe de adaptarse a lo que hay. Eso es ser versátil. ¿Qué es ser versátil? Poder, en este caso, colocarnos de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a lo que demandamos y tener la voluntad de aprender de los errores. Quien no aprende de los errores, si usted quiere, en este caso, que el proyecto crezca, que su emprendimiento crezca, debe aprender de los errores. Si hace lo mismo, va a tener los mismos resultados. Tiene que cambiar. Por ejemplo, lo primero que habría que cambiar es la actitud, la forma de pensar, la forma de ver. No es que yo lo quiero así, pero a veces no es así como la gente lo quiere. Yo siempre me pregunté, ¿cómo la gente quiere que yo dé la formación? Y sabe que yo vendía formaciones extensas en horas. Y aprendí que la gente no quería extensas en horas. Quería lo concreto. Quería que no quería 18 horas. Quería únicamente cuatro o cinco horas repartidas en dos, tres sesiones. Y que fuera algo que les sea útil. Entonces, una de las cosas que he tratado de adaptar mi proyecto, verdad, que ahora es una empresa, es que pueda darle una respuesta a estas personas. Y aprender de los errores. Por ejemplo, hoy cometió una de las personas que estaba bajo mi tutela, un error. El error fue que no puso atención cuando el cliente le estaba, en este caso, haciendo algunas observaciones a una de las solicitudes de servicios. Entonces, la atención, la escucha activa es importante. Entonces, hay que aprender de los errores. Quien aprende de los errores, entonces, va camino a poderse mantener en el mercado. Y con el propósito de generar un valor económico, indudablemente. Pero también, no nos olvidemos de la parte social, de la parte cultural. Eso nos va a dar identidad. ¿Verdad? He estado con alguien que ha llamado su emprendimiento la chica de los lentes. Me pareció muy, 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 muy interesante generar identidad. Vamos a tratar que acá podamos generar eso. Déjeme compartir algunas áreas que son importantes que usted no olvide. Si ve demasiado texto, no se preocupe. Yo le explico acá un poco de esto. Porque más que aprenderse esto, es que podamos nosotros saber, yo quiero que usted vea estas áreas y vea si usted está en esas. Por ejemplo, ¿está identificando oportunidades? ¿A qué se refiere eso? A la capacidad que tenemos de identificar en nuestro mercado o a la gente que nosotros queremos alcanzar? Si esta gente tiene alguna particularidad y esto nos obliga a ser observadores acuciosos, detectar necesidades, por ejemplo, necesidades no satisfechas. ¿Sabe que una necesidad no satisfecha es que lo que usted prometa, eso se envíe, que no cambie con respecto a lo que se presenta en la fotografía? Pequeño dato, ¿verdad? Y que cuando busquemos los nichos son áreas, un grupo de personas especializadas, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos. ¿Usted está identificando oportunidades? No, yo tengo un grupo de personas que le vendo. A ese grupo de personas ha detectado una oportunidad cómo aumentar la venta para estas personas, cómo aumentar que ellos puedan en este caso ver que usted ya tiene claridad y solución para los problemas de él. Segundo, ¿cómo está desarrollando las ideas? ¿Está ocupando algún tipo de planificación? No, mire, a mí no me hable de papel. ¿Cómo no hay que planificar? ¿Cómo se planifica? Bueno, vamos a ver algunas técnicas sencillas. La primera es que hay que tener claridad de qué es lo que yo quiero hacer. Claridad, ¿verdad? Y esto evoca que la claridad hay que investigar. ¿Qué es lo que quiero? Hay que investigar a quién le vendo. Hay que investigar la viabilidad financiera. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que no cuesta? Marvin, lo sé perfectamente. Perfecto. ¿Sabe dónde está el error? Que a veces se nos olvida lo básico, lo elemental. El costo a veces se nos olvida y a veces se nos olvida qué estrategia realmente deberíamos ocupar. Vamos a ver acá qué tipo de estrategia es la más óptima. No hay una varita mágica que yo le diga esta es la estrategia que usted debe ocupar. No, no, no. ¿Cómo desarrolla una idea, Marvin? Pues vea si esta idea le va a hacer respuesta a una necesidad. ¿Cómo está haciendo las acciones? ¿Cómo vende? ¿Cómo está haciendo la capacidad de su idea en el empaque? ¿Está colocando, aunque sea con un tape, el nombre? ¿Cómo hace? Usted me dice, ya tengo empaque. Perfecto. Eso implica que usted está haciendo una administración eficaz de los recursos. ¿Cuánto le cuesta? ¿Está tomando decisiones? ¿Está resolviendo problemas? Cuando usted ejecuta todo eso, tiene que ir, en este caso, anotando. Por ejemplo, ¿qué problemas tuvo en envío? ¿Qué problemas tuvo con un cliente? Anótelo. Eso le va a permitir visualizar con claridad qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Por ejemplo, yo tengo en mente dos personas con las cuales estuve hablando ahora, que son mis clientes. Ellos pasan de los 70 años y a ellos no les gusta que uno les interrumpa. Yo, pues, les escucho. Y cuando ya pasaron 10, 15 minutos, yo ya intervengo. Cuando escucho el silencio, yo le digo, ay, qué interesante. Entonces, ¿significa que quiere usted, en este caso, la certificación? Sí, 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 mira, yo lo que quiero, él en este caso es un asiático, yo lo que quiero es que me deje un descuento. Yo quiero un descuento, Marvin, quiero un descuento. ¿Cómo no? Desde ya lleva un 10% de descuento. Y me dice, oh, ¿y qué más me vas a ofrecer? Ah, le voy a ofrecer que cuando nos tome el segundo curso, otro 10% que no lo tenía contemplado. perfecto. Usted me dice, está ofreciendo entonces descuento como, como, como rifas. No, estoy creando en este caso una necesidad en el que cada vez que él me busque, encuentre en mí una respuesta de descuento. Usted me dice, no funciona eso. Perfecto, busquemos entonces que funciona con usted. Porque así es como encontramos cada una de las soluciones. en esto es la gestión de riesgos y la resiliencia. ¿Cómo vamos a aprender a poder sobrevivir con los riesgos? Hay que aprender, hay que desaprender y cuando desaprendemos y nos pase algo que no lo esperamos, hay que saber cómo reponernos cuando usted sabe que perdemos muchas veces. Imagínese que yo tengo una en las tónicas es que si el cliente no está satisfecho, se le devuelve el dinero. No. Sí. Sí. Y con eso el 25% de los clientes que yo tengo, con eso los he atraído. Le digo, si usted no queda satisfecho de la facilitación, de la certificación, de la capacitación, de la consultoría, no le vamos a cobrar nada. Y usted me dice, ¿ya experimentado? Sí, hay personas que se han aprovechado, pero esas personas que se han aprovechado han regresado porque hay una necesidad que no puede ser solventada si de repente otros no ofrecen eso. Estos días le contaba a uno de los equipos que estaba que uno de los empresarios me dijo, hay alguien que me ofrece el mismo servicio que tú me estás ofreciendo, ¿verdad? A mitad de precio. Yo le dije, tómelo, tómelo. ¿Me estás diciendo? Sí, tómelo. Y entonces, claro, yo sabía que si lo tomaba, en este caso, no es lo mismo que nosotros estamos ofreciendo. Usted debe saber qué es lo que está ofreciendo. Y hay dos cosas que debe de tener. ¿Qué valor agregado? ¿Qué es lo que otro estaba, en este caso, ofreciendo? Lo comparo. ¿Y qué es lo que yo estoy ofreciendo? Para que lo mío sea único. Esa es la resiliencia. ¿Cómo me voy a sobreponer? Cuando he caído, para poder, en este caso, crecer, tengo que evaluar en qué cosas me equivoqué. Entonces, ¿sabe que yo le ofrezco a las personas una solución a los problemas? No hay cosa más agradable que estar con alguien que de repente me brinde una solución a mis problemas. ¿Tiene problemas de tiempo? Bueno, le doy una solución al tiempo. ¿Tiene un problema sobre que la gente no quiere capacitarse? Bueno, busquemos una forma de capacitar a esa gente. Esas son los ejes del emprendimiento. Ahora le pregunto, ¿cómo está su emprendimiento con respecto a lo que yo he platicado esta noche? Y me gustaría escuchar a algunos de los que están acá. Vamos a ver, pasemos lista, ¿verdad? Pasemos lista desde ya para que todos podamos, en este caso, participar. A ver, María Leticia González y la vamos a poner acá en el listadito. De lo que hemos hablado, María Leticia, ¿con qué se queda? ¿O qué le llamó la atención? Bueno, tomé algunas notas. Siempre he tenido como idea de algo que quiero realizar, pero solo se queda ahí en idea. porque a lo mejor no tenía una ruta a seguir, ¿verdad? Y aquí estoy viendo y tome nota sobre de los ejes de emprendimiento donde va como una guía de los pasos a seguir para ir fundamentando nuestras ideas, ¿verdad? Y posteriormente hacerla concreta, ¿verdad? porque muchas veces yo solo he identificado como qué es lo que quiero, ¿verdad? Pero hasta ahí sé cómo hacerlo porque como le digo, yo he hecho emprendimiento para otra gente, yo he cuidado cosas que no son mías y siento que lo he hecho bien porque se ha visto la prosperidad que la persona ha tenido con el cuido que yo le he dado, pero para mí ya para hacerlo para mí siempre he dudado quizás porque no he tenido la base económica o porque me ha dado miedo y si fallo y si pierdo y si todo eso, ¿verdad? Entonces pienso que esto a mí me va a ayudar como para definir ya mi ruta, la mía, ya no la de para alguien más. Eso. Y qué bonito lo que acaba de decir María Leticia porque lo vamos a crear vamos a crear en este caso un mapa indudablemente va a ser de acuerdo a la aplicación que necesitemos si usted lo ha dicho. Le felicito porque es un mapa que vamos a crear algunas guías de qué cosas debería estar. Por ejemplo, agregándolo de María Leticia en este caso que ya vamos a pasar ya está chequeada ahí, ¿verdad? Gracias por el aporte. María Leticia ha sido importante. Yo sí inicié, ¿verdad? Decía yo y si no tengo para pagar la planilla y si no tengo para lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Los temores son parte del proceso. Quien no ha tenido temores o no ha tenido fracasos, entonces no va a aprender, ¿verdad? Entonces eso es parte de la vida. Pero vamos a crear algunas guías. Por ejemplo, algo que en la guía va a ir y que debe de preguntarse usted si lo tiene es innovación. ¿Cómo es eso? Hacer las cosas de diferente manera para llegar a las personas siempre. Hacer las cosas de diferente manera. Pero no le quito más en este caso. Gracias, María Leticia, por el aporte. Muy bien. Tatiana Ivón tengo acá en el listado. ¿Con qué se queda Tatiana Ivón? Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy interesante todo. La verdad, ya he tratado de emprender un negocio de comida, pero he fallado y por eso incluso me inscribí porque quiero aprender técnicas de emprendedurismo y me parece interesante hasta el momento todo lo que he escuchado. Qué bueno, qué bueno, Tatiana y espero que podamos en este caso escuchar y que otros colegas puedan también en este caso no solo su servidor y por cierto va a quedar una tarea desde ya para todos, ¿verdad? Y la dejo acá plasmada en la pantalla, ¿verdad? En este caso les pido a todos que tomen en este caso déjeme ver si la puedo proyectar aquí está. mire qué interesante solo necesito que usted investigue que se ponga en el teléfono y ponga este nombre tan raro Chat Fuel me imagino que algunos ya lo utilizan pero para aquellos que no lo han utilizado es una plataforma de construcción de chatbots para Facebook y en el área de Messenger entonces necesito que usted investigue mire cómo se escribe Chat Fuel ¿verdad? Entonces así se escribe es una inteligencia artificial es gratuita ¿verdad? hay un plan gratuito que ellos tienen solo necesito que investigue ¿qué es lo que le voy a preguntar mañana? ¿qué investigó de él? ¿tiene que entregar algo? nada solo quiero que al momento de participar usted me diga ¿qué investigó sobre eso? ¿qué es? ¿cómo le podría ser útil en su proyecto? y ahí está la tarea hecha ¿cómo esto le podría ayudar? si me trae un ejemplo pues sería mucho mejor Marvin ¿cómo hago? me meto en el teléfono y pongo ¿verdad? chat fue ¿verdad? y veo cómo es y veo si me es útil alguien me puede decir mire no me es útil para mí perfecto avanzamos y va a haber una herramienta que se iba a casar directamente vamos a ver algunas técnicas de cómo emprender por ejemplo ¿cómo emprender? venciendo el temor temor todos tenemos ok creo que ya lo notaron Nelly Andrea García ¿con qué se queda? hola buenas noches este bueno la verdad que me parece muy interesante todo lo el tema que he hablado y realmente lo que más me llama la atención que todavía no lo hemos visto pero es lo del uso de la inteligencia artificial para poder desarrollar los negocios ¿verdad? porque pues hoy en día sí es importante tener un lugar físico para poder atender a las personas pero también conozco de muchos emprendimientos que nada más trabajan así de forma en línea y les va muy bien entonces la verdad que lo de la inteligencia artificial es algo que me gustaría mucho aprender hacerme experta así en todo eso entonces eso ¿y a qué me dijo usted eso? ya me dio el permiso yo lo iba a hacer sin permiso de ustedes ya que en este caso Nelly me está dando permiso al final de cada clase va a quedar siempre en este caso algo sobre reflexión sobre inteligencia artificial ¿por qué? por ejemplo estamos trabajando con tres empresas en este momento y ellos en este caso están desarrollando sus app ¿verdad? que la gente los busca a través de una aplicación y alguien me dijo yo no soy programador no necesita ser programador ¿verdad? ya la app ya están hechas ¿verdad? le vamos a dar el sitio ¿verdad? y hay algunas que ustedes lo saben muy bien hay algunas que están hechas directamente vamos a ver si nos aventamos a ese mar de la inteligencia artificial mira qué bonito es estamos desarrollando un laboratorio ¿verdad? para algunas cosas que vamos a a ver a ver Manuel Escamilla ¿con qué se queda Manuel Escamilla alcanzó ahí a escuchar algo que habíamos presentado Manuel buenas noches buenas noches no fíjese que había tenido problemas para poderme conectar hasta ahorita acabo de poder conectar no se preocupe Manuel pero bienvenido un gusto el principio es saludarle ¿verdad? bienvenido y es un placer tenerle gracias igualmente un agrado poder compartir con todos y todas ustedes bienvenido bienvenido a quien sí yo la vi de este temprano conectada fue a Elizabeth Trejo Orellana de temprano ¿con qué se queda Elizabeth? hola buenas noches a todos algo que me mola atención bastante bueno todo de hecho pues pero definitivamente creo que la frase que me quedo para esta semana es que no vendemos un producto sino que vendemos una necesidad para cubrirla a quienes nos compran ¿verdad? entonces creo que eso es vital para poder comenzar a emprender y faltan un montón de cosas más que nos va a enseñar yo sé pero creo que eso es vital poder conocerlo y entenderlo porque muchas veces solo queremos vender 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 y a veces solo decimos voy a comprar tal cosa o esto aquí o allá o aquí pero no buscamos realmente una necesidad que nuestro cliente tenga o a veces solo compramos porque no funcionó una vez y pensamos que nos va a volver a funcionar otra vez y otra vez y otra vez cuando realmente no estamos entendiendo la necesidad que nuestro cliente tiene y que variante y va a cambiar que no siempre va a ser la misma entonces creo que para esta semana me quedo con eso muy muy interesante gracias Elisa porque realmente tiene razón vamos a ver algo que se llama vendiendo beneficios y no características porque a veces damos características y la gente quizás le pueda llamar la atención pero venimos trabajando de hasta cinco años y cuando estuvo la pandemia yo le decía a algunos que se reinventaron porque algunos se reinventaron dos empresas que teníamos nosotros hicieron cosas ustedes lo saben claramente verdad empresas que hicieron totalmente de cosas diferentes y vendieron beneficio beneficio pero más adelante la vamos a ver en este caso Dora Elizabeth Flores Méndez ¿con qué se queda? Buenas noches Buenas noches yo me quedo con la parte de me da curiosidad la parte de la inteligencia artificial porque la he oído pero yo le he dicho ah eso no es para mí pero ya veo que puede ayudar bastante verdad en las más que todo en las oficinas que uno se queda todavía trabajando con papeles cuando puede cambiar esa esa metodología de trabajo ¿verdad? y más cuando es gratuita excelente aporte Dora Elizabeth y más cuando es gratuita ¿verdad? así es y a nosotros nos encanta que sea gratuito de verdad nosotros tenemos una meta de poder proyectar herramientas que sean gratuitas excelente aporte Carla Sofía Argueta ¿con qué se queda? Bueno yo comparto la idea con mis compañeras pero también me quedo con lo de anotar los problemas que se nos vayan presentando para ir mejorando este a medida vaya digamos evolucionando nuestros proyectos y es excelente y se adelantó algo que vamos a ver cómo atender mire ustedes lo saben que hay clientes que son similares ¿verdad? presentan casi siempre las mismas cosas y a veces el problema es que les damos la misma solución y hay que buscar otra solución ¿verdad? para que el cliente quede enganchado con uno ¿verdad? entonces siempre es importante y Karen Lisette Parada Ramos ¿con qué se queda? ¿con qué se queda? no le escuchamos Karen todavía ¿y ahora? hoy sí buenas noches buenas noches para mí es bien interesante este curso porque yo he venido desde hace días ahí con la idea de emprender ¿verdad? y a veces lo que nos detiene es salir de la zona de confort tenemos ese miedo que no va a funcionar que quizás este de otra persona lo está vendiendo y a veces la oportunidad ahí está pero es el miedo lo que nos impide dar ese paso ¿verdad? porque nosotros yo en mi caso ¿verdad? en la pandemia tuvimos una gran oportunidad porque mi novio aprendió en el INSAFOR a cortar pelo ¿verdad? sacó el curso de barbería entonces para la pandemia nosotros tiramos publicidad en el Facebook y nos fue súper bien nos fue súper bien y fue por un curso de INSAFOR que le aprendió ¿verdad? y ahorita de eso trabaja le va súper bien ha comprado sus cosas y a veces uno dice ¿verdad? no tengo tiempo estoy cansado del trabajo porque uno ya llega cansado ¿verdad? malguga y todo pero son oportunidades que uno debe de aprovechar y yo sí quiero emprender ¿verdad? ahí voy poco a poco y lo ha dicho muy bien Karen ¿verdad? una necesidad que de repente hay tengo un amigo que es ingeniero informático y él también se dedica en este caso a él ha puesto su servicio a domicilio y le voy a ser muy honesto está así de decidirse por completo porque solo lo atiende sábado por la tarde y domingo por la tarde y él pasa lleno 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 ha subido la tarifa en tres veces en este año y todavía lo siguen buscando ¿verdad? entonces le digo ya encontraste el nicho ya encontraste en este caso y lo curioso de él es que ha encontrado una solución ¿sabe cuál es la solución? es que él tiene una marca claramente en lo que él hace ya más adelante les voy a contar qué es lo que hace pero gracias Karen porque nos ha iluminado bastante en su aporte muy gentil gracias Sinaita Romero yo pronuncié muy bien su nombre Inelda ¿verdad? ¿es así? ¿hoy sí? ¿o no? todavía no I don't know no, no el micrófono todavía lo tiene ahí tiene que ah, hoy sí hoy sí hoy sí ok este ¿con qué se queda? me encanta me encanta todo la verdad me atrae lo de identificar errores en mi caso con mucho miedo la verdad ahorita tengo una salita de belleza ya tengo cuatro años de tenerla pero estoy en la lucha de lo que es que quiero una sala de maquillaje venta de maquillaje como enseñarle a la chica a usarlo ¿verdad? entonces anteriormente había trabajado para otra persona la sala de belleza de esta persona evolucionó bastante y siempre verdad yo con aquello de que y si esto fuera mío y porque no la oportunidad hasta que para la pandemia también decidí darme publicidad hacer trabajo a domicilio por cierto antes de la pandemia ya empezaba pero como se vino la pandemia se canceló todo se puede decir cuando se la apertura económica con todo ok ok muy amable y algo que vamos a una área que ustedes están viendo desde inteligencia artificial pero vamos a incursionar también en las redes sociales porque algunas veces las ocupamos pero las ocupamos mal ahorita estamos con dos empresas directamente que son apoyadas por una unidad cooperante nos ha contratado la unidad cooperante y estamos en este caso incursionando con ellos y verá les está yendo muy bien se han disparado en este caso casi el 15% en términos de dos meses ellos ya crecieron en el 15% de sus ventas y les está yendo muy bien a través de redes sociales las últimas dos personas ya tomé la mayor parte de asistencia pero quiero escucharle concepción marina alvarado con qué se queda no sé luis creo que tiene tiene el ipad el iphone la mac verdad conectado como como cuatro cosas hoy sí se nos fue otra vez hola 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 hoy sí sí hoy sí me quedo del concepto que mencionaba de crear soluciones innovadoras para satisfacción de gente bueno actualmente la la el emprendedurismo que tengo que lo administro de años dos años está legalmente constituido pero como usted mencionó en el en uno de los cursos que he llevado con usted es de tener un plan bebé entonces y por eso tomé este emprendedurismo para ver si porque nosotros como familia tenemos proyectos entonces es de ir viendo cómo irlo mejorando poco a poco entonces ese ese concepto bastante de cómo crear las soluciones innovadoras y a veces no pueden ser tan innovadoras sino que a veces hay soluciones pero es cómo expresárselo al cliente cómo dárselo a conocer y cómo decirle cuáles son sus beneficios aunque la mayoría le pueda dar la misma solución pero la forma como se lo expresa tal vez la hay la diferencia con eso bien bien dicho concepción bien dicho verdad y gracias y hemos estado en otros cursos y gracias gracias por estar acá y esperamos que podamos formar porque al final y lo digo para todos por favor prepárese para poder tener alguna idea de qué es lo que usted quiere emprender usted me dice ya lo tengo marvin perfecto vamos a trabajar sobre eso no lo tengo todavía me gustaría sobre esto perfecto porque lo vamos a hacer pragmático estas reuniones las vamos a hacer pragmático vamos a traer algo pero es importante el saber qué cosas me pueden ser útiles y qué cosas no me pueden ser útiles y sobre lo que está diciendo concepción tiene toda la razón hay que encontrar en este caso soluciones y eso mire se aplica en la vida etera si usted es solución para una persona esa persona va a hacer operación chicle jamás se va a despegar de usted si usted es una solución por ejemplo necesitamos personas que nos escuchen ¿verdad? eso es una de las cosas que hemos de repente la gente a veces no nos escucha y hay otra gente que le gusta estar en paz por ejemplo cuando yo me voy a cortar el cabello ¿verdad? a la persona donde yo voy antes le agarraba de hablar y hablar 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 yo sentía que me dormía en el momento que me estaba cortando ¿verdad? entonces y me dijo lo estoy aburriendo no, no, no nada que ver yo con pena tenía un montón de tiempo pero entendí que a los demás les gustaba que le hablara a mí me gustaba que se concentrara más para que no fuera a pasar la máquina por un lado ¿verdad? y fuera a quedar el cabello pero el chico es muy muy ingenioso ¿sabe cuál es el toque de él para poderlo hacer? que cada vez que utiliza las herramientas ¿verdad? yo no lo había visto eso tiene una limpieza muy precisa ¿verdad? hay una hay una que Schaefer se llama una de las máquinas que lo utiliza ¿verdad? entonces él limpia frente a mí con un líquido ¿verdad? eso indudablemente a mí yo puede estar yo no le digo lo espero a él entonces la parte de identidad de limpieza es el engage de él esa parte la ha encontrado y esa parte la ha identificado yo al inicio no lo conocía a él cuando le decía el chico del spray porque él ha comprado el spray no se lo ha dado a la empresa es un spray propio de él el chico del spray y ahora él es el que tiene indudablemente él compró la Schaefer no se lo dio a la empresa ahí donde va y en este caso por eso paso yo con él ahora la empresa en este caso ha comprado la Schaefer pero son así bueno una persona más antes de irnos a ver Denise Elizabeth Castro Denise ¿con qué se queda? yo creo que este oído me está fallando Denise que casi no le oigo ¿verdad? quizás a veces cuando ya pasa uno de las tres generaciones los oídos le fallan a uno ¿verdad? no, no, no se ría porque ya se rió ya me fregó ¿verdad? y ahora me escuchan hoy sí hoy sí vaya que le comentaba con todo lo que todos han dicho pero también es la importancia de lo de valor agregado que es lo adicional lo que es esa y esos valores agregados pues a un cero o a un cero excelente y nos ha dado en el punto que vamos a tratar dos cosas vamos a tener acá que ustedes se van a llevar además de otras cosas valores agregados y valores plus el valor agregado por el mismo precio van a recibir eso pero el valor plus es algo de calidad que usted va a colocar en su servicio en su producto y que la gente lo va a identificar les espero el día de mañana no se preocupen por lo que no les di la palabra tengo la asistencia de todos he estado tomando la asistencia de todos no se preocupen y en este caso las he tomado uno por uno es un enorme privilegio estar con ustedes y espero en este caso el poder en el día de mañana podamos descubrir algo nuevo la tarea por favor no se lo olvide de inteligencia artificial y le queda la tarea espero mañana escucharles y verles a las 7 en punto por acá un honor estar con ustedes feliz noche ya vi que algunos pasaron con pupusas ahí verdad por eso siento hasta el humito vi ahí verdad no se si es el producto que me quiere vender pero funcionó verdad las pupusas que vi por ahí funcionaron verdad que pasaron por ahí verdad feliz noche verdad un abrazo bendiciones nos vemos mañana a las 7 en punto o si no un poquito antes feliz noche buenas noches feliz noche buenas noches gracias gracias